Este es el preciso momento donde el nuncio apostólico Nicolás Girasoli bendice el vehículo donde irá el Papa y el camión que trasladará la imagen del Cristo de Pachacamilla. El moderno camión de color blanco y morado ha sido acondicionado especialmente para llevar la sagrada imagen del Señor de los Milagros desde la iglesia de las Nazarenas en el Cercado de Lima hasta el distrito de Surco para la misa en la base aérea de Las Palmas. En una conferencia de prensa donde estuvieron el nuncio apostólico Nicolás Girasoli, Manuel Orrillo, mayordomo de la hermandad del Señor de los Milagros y gerentes de la empresa Dight Motor, se mostraron los vehículos que serán parte de la visita del Papa a nuestro país. ¿Has tenido oportunidad de conversar con el Papa? ¿Qué le ha dicho antes de su llegada a Perú? El Papa quiere estar con nosotros y el Papa tiene esta, como él ha dicho, sueña de estar con nosotros y por eso hay mucha expectativa. El Papa conoce mucho al Perú porque, claro, él es argentino y ya conoce la fe, la espiritualidad y tiene una gran gana porque seguramente esto va a ser una gran fiesta, una fiesta de esperanza, una fiesta de unidad por todo el pueblo peruano. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, del Papa Móvil con estos vehículos Fiat? Sí, que mayormente el Papa Móvil es durante, mientras el Papa está, vamos a decir, que saludando a la gente, está en el Papa Móvil, pero para desplazamientos un poco más rápidos y momentos un poco más privados, el vehículo oficial del Vaticano es el Fiat, que justo de Vemoto representa la marca y nos envía, traemos seis de este vehículo para hacer este desplazamiento, dos acá para Lima, dos en Trujillo y dos en Puerto Maldonado. Antes de retirarnos, el mayor domo de la hermandad del Señor de los Milagros, Manuel Orrillo, le obsequió a Jorge Luis Espinosa, gerente de Relaciones Públicas de Digital TV Perú, un presente de parte de la hermandad. Ya todo está listo para recibir al sucesor de Pedro. ¡A contar las horas! Álvaro Pérez Moral, Noticias en Digital.